Saludito de la buena compadre, a ver, no hay borrachos o que rollo, y esto que el otro, saludito Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida, tú quieres todo lo hiciero, mi amor lo hiciero, cuánto se olvida Tú sabes bien que soy casado, y nunca te voy a garantirás, y si hasta hoy no has esperado, porque me vienes con tonterías No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías No me vengas a decir que no te voy a garantirás, y no te quiero, y no te quiero, prontarse a mi vida Corre, y amor, ciudad Si tú no esperas, yo te espero, mi muñequita consentida, no aprenderás que no puedo, te lo esperas, cuando Dios siga Y si el destino no has esperado, tú vivirás, tú vivirás en mi recuerdo, y aunque ya sabe yo te quiero, pero no puedo, no vivirás No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Toma que llamas este amor a lo ligero Y amor ligero pronto se olvidará